El próximo, el próximo tema weon Primero la raja estar con Pentonam y vamos a usar una máquina del tiempo que es el metal y vamos a tocar un clásico weon el primer disco de metal en Chile y quiero invitar a un gran amigo weon que de hecho participó en la composición que éramos amigos, jugamos la cochanga en la calle y a las bolitas van a destruir esa weá a las bolitas, eso, hacia el mismo bolita a la boca roca y ahora quiero invitar al magnífico, único y gran come gato de Jafair Electro Zombies y esta canción se llama PEGAAAAAAA ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!